Yo vagaba perdido por este mundo, por ese mundo de pecado Yo vagaba perdido por este mundo, sin Dios, sin esperanza Pero Cristo llegó a mi vida, Señor, Tú llevaste Es por eso que hoy te canto, bendito Salvador Pero Cristo llegó a mi vida, Señor, Tú llevaste Es por eso que hoy te canto, bendito Salvador Pero hoy yo te agradezco, porque Tú me perdonaste Y hoy yo te canto, porque Tú me libertaste Porque Cristo llegó a mi vida, Señor, Tú llegaste Por eso que hoy te canto, bendito Salvador Porque Cristo llegó a mi vida, Señor, Tú llegaste Es por eso que hoy te canto, bendito Salvador Porque Cristo llegó a mi vida, Señor, Tú llegaste Es por eso que hoy te canto, bendito Salvador Oh, oh 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 Gracias por ver el video.